La primera charla la presenta la doctora Norma Guerra. Ella, en mencionarles su trayectoria, es egresada de la carrera de medicina de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Realizó la especialidad de pediatría médica en Monterrey, Nuevo León. La subespecialidad en nefrología pediátrica, hablada por la UNAM. Es egresada del Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza, de donde es médico adscrito actualmente en el servicio de nefropediatría. Y también hizo una rotación en tubulopatías en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria en Tenerife, España, con el doctor Víctor García Nieto. Y es una colaboradora muy cercana, bueno, todos los ponentes en su mayoría son colaboradores de nuestra fundación. Y le agradezco a la doctora Norma su participación. Adelante. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, vamos a tener el equilibrio ácido-base y también el hidroelectrolítico. Y bueno, como todos sabemos, también va a tener una función endócrina, ¿verdad? A través de la síntesis de metabolitos activos de la vitamina D y también del sistema renina angiotensina que logra el control de la presión arterial. Y bueno, también la producción de eritropoyetina. Prácticamente, para poder identificar las funciones tubulares básicas, tenemos que definir algunos términos, ¿verdad? Nosotros vamos a lograr, o sea, va a lograr la producción de orina, ¿verdad? La orina cargada prácticamente, pues, agua y solutos que se van a ir excretando. Pero van a depender prácticamente de estas funciones. De la filtración glomerular, de la reabsorción tubular y de la secreción tubular. Prácticamente lo que resulta de esto va a ser lo que vamos a estar excretando a través de la orina. Bien, la filtración glomerular, ¿qué es? Bueno, es el proceso por el cual el agua y los solutos de la sangre van a dejar el sistema vascular a través de la barrera de filtración glomerular y van a ingresar al espacio de Bauman. Una vez que llegan al espacio de Bauman, pues, van a sufrir varios mecanismos de transporte. Y van a pasar a través de todo lo que constituye el túbulo, ¿verdad? El túbulo proximal, la porción descendente del asa de Henle. Posteriormente la porción ascendente, túbulo contorneado distal y ya por fin el túbulo colector. Las funciones, pues, ¿de qué van a depender? Bueno, prácticamente la excreción va a depender de todo lo que se vaya reabsorbiendo o secretando a través del túbulo. ¿La secreción qué es? Bueno, ya una vez que todo el ultrafiltrado del plasma pasa por la, ahora sí que del glomerulo al túbulo, van a sufrir todo este tipo de mecanismos. Uno de ellos va a ser la secreción tubular, ¿verdad? De aquí llega prácticamente todo el ultrafiltrado y, bueno, la secreción en qué va a consistir va a ser el mecanismo por el cual las sustancias van a ser transportadas desde la luz de los capilares hacia la luz del túbulo. ¿Verdad? Esto sería la secreción tubular. De los capilares hacia el túbulo. Y, posteriormente, otro de los mecanismos importantes va a ser la reabsorción tubular. ¿En qué consiste? Bueno, va a ser la recuperación de solutos y agua a través del epitelio tubular hacia el espacio intersticial, siendo absorbidos por los capilares peritubulares. Estos mecanismos son muy importantes porque prácticamente de eso va a depender todas las funciones que ahorita comentamos. La reabsorción de solutos, prácticamente cloruro, bicarbonato, que son prácticamente las principales sustancias que se van a reabsorber. Entonces, aquí vemos cómo ocurre. Va a haber diferentes tipos de transporte. No me voy a meter en cada uno de ellos, pero va a haber diferentes mecanismos de transporte, por lo cual vamos a recuperar los solutos y también el agua que pasa. Cada una de estas sustancias que vamos a ir reabsorbiendo, tienen prácticamente un umbral específico de absorción. ¿Qué quiere decir? Tienen un umbral de reabsorción tubular. Viene siendo exactamente el umbral, pues es la concentración plasmática máxima al momento en que la sustancia inicia su aparición en la orina. Prácticamente cada una de ellas, es lo que vamos a ir viendo, tiene su umbral. Y en pediatría, pues también cambia dependiendo de la edad, dependiendo de si eres lactante, si eres recién nacido, va cambiando. Por ejemplo, uno de los más conocidos es el umbral del bicarbonato, el umbral de reabsorción tubular del bicarbonato va a depender de la edad y va a ser mucho menor en los lactantes. De hecho, también por eso los niveles de bicarbonato que son menores en los niños a comparación del adulto. ¿Verdad? Entonces, de las patologías tubulares van a tener defectos en la absorción o van a tener defectos también en lo que es la excreción de varias sustancias. Entonces, esto es medible. La excreción eta de una sustancia, bueno, se va a definir como la cantidad reabsorbida y secretada de una sustancia que queda transferida totalmente a los túbulos. Aquí prácticamente nada más les defino dónde van a suceder los mecanismos de transporte. Aquí sería el lumen del túbulo, aquí la membrana pical, aquí las uniones estrechas, aquí ya sería el espacio intersticial, aquí con su membrana vasolateral. Todos estos términos son muy importantes porque varios de los mecanismos van a ocurrir ahí. Y bueno, esto es el capilar peritubular. Los mecanismos que se involucran van a depender de transporte activo, transporte pasivo. Y bueno, varias moléculas se van a transportar a través de mecanismos paracelulares o transcelulares. Ya se sabe cada una de las sustancias, pues obviamente cuánto se reabsorbe de ellas, cuánto se excretan a través del riñón. Y bueno, aquí les pongo una tablita más o menos para darnos una idea. Cuánto se filtra de ellas y cuánto se reabsorben. Ahorita vamos a ver en cada uno de los segmentos qué función tiene en relación a la reabsorción. Bueno, rápidamente, pues el túbulo proximal, ya una vez que se genera el ultrafiltrado del plasma, pasa el líquido al túbulo proximal, por un gradiente de presión hidrostática. Entonces, en esta parte del túbulo es muy importante la función que va a tener prácticamente. Aquí se reabsorben dos terceras partes del agua, del cloruro y del sodio. En su totalidad se va a reabsorber bicarbonato, glucosa, aminoácidos y péptidos, y fosfato, calcio y urea en estas proporciones. Esto es importante, ¿por qué? Porque conociendo la fisiología básica podemos entender lo que es la fisiopatología de diferentes enfermedades que vamos a ver en el transcurso de la mañana. Aquí en el túbulo proximal, prácticamente va a depender la reabsorción. Todo se va a llevar a cabo, sobre todo en la membrana vasolateral, pero va a depender mucho de la reabsorción de sodio. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque al final de cuentas lo que genere la actividad de esta bomba, sodio-potasio, este ATP-ASA, aquí vamos a necesitar nosotros de energía para que esta bomba se active, pero prácticamente de esta bomba que va a permitir la salida del sodio, el intercambio de potasio y para que ingrese a la célula, pues se va a cambiar el gradiente, ¿verdad? Va a disminuir lo que es la presencia del sodio en lo que es la región citoplasmática del túbulo y va a permitir la entrada o la difusión de potasio hacia la célula, ¿verdad? Va a cambiar ahí tanto el gradiente químico y eléctrico, ¿verdad? Se va a difundir rápidamente el potasio, se va a permitir la salida de este. Y bueno, prácticamente ese gradiente que se va a generar, tanto químico como eléctrico, va a permitir la entrada de sodio, pero a través de varios mecanismos, tanto de cotransporte como de contratransporte. Pues, ¿qué quiere decir esto, verdad? Ya una vez que baja la concentración de sodio, va a jalar o va a permitir la entrada de sodio, pero acompañada de diferentes sustancias. Esto es muy importante porque prácticamente, como ahorita veíamos, todas estas sustancias se van a reabsorber en túbulo proximal y bueno, cuando existe alguna patología propiamente en el mecanismo de reabsorción, va a generar lo que son varias patologías como la acidosis tubular renal proximal, el síndrome de Fanconi y bueno, aminoacidurias específicas. Una vez que entra el sodio, bueno, van a entrar acompañado de glucosa, acompañado de aminoácidos, de fosfato o citrato y por un mecanismo de contracorriente, de transporte, perdón, va a entrar el sodio y va a permitir la salida de hidrogeniones, también disminuyendo lo que es la concentración de bicarbonato. Acompañado de todo esto, también se va a llevar a cabo reabsorción de agua, a través de, bueno, por el mecanismo de ósmosis y también a través de acuaporinas, vamos a ir reabsorbiendo agua. Uno de los mecanismos más importantes que lleva a cabo el riñón, pues mencionábamos esto, es el equilibrio ácido-base, ¿verdad? Prácticamente nosotros dependemos de, bueno, tenemos una carga alta de hidrogeniones, una carga ácida muy elevada con la ingesta de proteínas, ¿verdad? Que tenemos diariamente, prácticamente en el adulto se producen más o menos un milimol por kilo al día de hidrogeniones y en el niño prácticamente es el doble de lo que genera el adulto, ¿verdad? Sin embargo, pues si nosotros no tuviéramos mecanismos amortiguadores o que compensaran, nosotros pues viviríamos en acidosis, ¿no? Entonces la eliminación de estos hidrogeniones debe de igualar a la producción también del bicarbonato para lograr un equilibrio ácido-base. Bueno, ¿cómo que entra aquí? ¿Qué mecanismos entran? Bueno, pues para el equilibrio ácido-base entran estos mecanismos, la filtración y reabsorción del bicarbonato, la excreción de ácidos y la síntesis de amonio y bicarbonato. La reabsorción de bicarbonato ocurre ahí en el túbulo proximal, ¿verdad? 80-90% del bicarbonato filtrado se va a reabsorber ahí a nivel del túbulo proximal, pero va a depender de estos dos intercambiadores, tanto el sodio-hidrógeno, que va a estar localizado, bueno, este intercambiador NH3 en la membrana luminal y el cotransportador sodio-bicarbonato, que va a estar localizado en la membrana vasolateral por esta proteína, ¿verdad? Entonces prácticamente así la llevamos. Una vez que sucede lo de la carga ácida por la dieta proteica, se va a llevar a cabo la reabsorción de bicarbonato, pero va a depender, bueno, básicamente de este intercambiador, como comentábamos, que va a permitir la entrada del sodio a la célula con la excreción de un ion hidrógeno. Este ion hidrógeno va a permitir, o bueno, va a ser captado por el bicarbonato que se está filtrando, ¿verdad?, a través del túbulo, ¿verdad? Llega el bicarbonato y va a generar la formación de ácido carbónico. Ahí en el túbulo proximal hay una enzima que es la anidrasa carbónica tipo 4 que va a permitir la disociación de este ácido carbónico en agua y CO2. El CO2, pues por ser un gas, se va a difundir a través de la membrana citoplasmática y llega al interior de la célula, ¿verdad? Al mismo tiempo ahí, pues obviamente ya habíamos comentado que se va a estar permitiendo también la entrada de agua, entonces al encontrarse la molécula de CO2 con agua, se forma ácido carbónico nuevamente y ahí adentro, por presencia de la anidrasa carbónica tipo 2, se disocia nuevamente el ácido carbónico, pues sí, en iones hidrógeno, y al mismo tiempo genera este bicarbonato, permitiendo la salida del mismo hacia la sangre, pero a través de este transportador. El sodio bicarbonato que va a depender de esta proteína NBC para su funcionamiento. Prácticamente eso es lo que sucede ahí en el túbulo proximal y va a constituir un mecanismo muy importante, básico para el equilibrio ácido-base. De hecho, prácticamente el equilibrio ácido-base empieza aquí, pero va a continuar después en túbulo distal, ¿verdad? Bueno, en forma resumida, es muy larga, si nos ponemos a ver cada uno de los mecanismos de absorción, ¿verdad?, del túbulo y cada una de las sustancias que se reabsorben, entonces en forma muy resumida, dejé prácticamente esto, me enfoqué más en lo que fue la reabsorción de bicarbonato, pero bueno, después del túbulo proximal, llegamos al asa de Henle, prácticamente en la rama descendente delgada, va a ser permeable al agua, se reabsorbe prácticamente 40% del agua filtrada y bueno, después siguen sus porciones delgada y ascendente, perdón, ascendente delgada y ascendente gruesa, aquí va a ocurrir la reabsorción del 25% del sodio y va a algo muy importante que sucede en esta porción, es la actividad de la sodio-potasio-atepeasa, ¿verdad?, en esta porción, en donde esta nos va a permitir lo que es la reabsorción de sodio, potasio y cloro, ¿verdad?, aquí es donde actúa prácticamente los diuréticos, pero bueno, en forma muy general se los dejo ahí. Ya este, en túbulo distal, pues otra de las fases importantes para el equilibrio ácido-base va a ser la excreción de iones hidrógeno, ¿verdad?, entonces esto va a ocurrir en la porción cortical del túbulo colector y ahí va a depender prácticamente de estos tres mecanismos, ¿verdad?, lo que va a ser este, el mecanismo de acidificación urinaria. Ahí, bueno, va a depender de la reabsorción de bicarbonato residual, que más o menos ahí se reabsorbe el 5% del bicarbonato que se filtró y el mecanismo de acidificación va a depender básicamente de la titulación del fosfato divalente con el hidrogenión y va a generar este fosfato monovalente o lo que es la acidez titulable, ahorita lo vamos a ver en la imagen. Aquí la acumulación de amoníaco capta también otro hidrógeno y forma lo que es amonio, dando lugar a lo que es el mecanismo de amoniogénesis. Aquí está prácticamente el túbulo colector, es una célula alfa intercalada, ¿verdad?, y aquí la hidrógeno ATPasa, esta enzima vacuolar va a permitir la liberación o la secreción de iones hidrógeno y aquí es donde sucede la titulación que les comentaba, ¿verdad? Una vez saliendo el hidrogenión, se va a unir el hidrogenión a lo que es el fosfato monovalente, ¿verdad?, y genera lo que es la acidez titulable y cuando se une a lo que es el amoníaco va a generar amonio. Igual, pues, en el túbulo proximal se produce el amonio, ¿verdad?, a partir de la glutamina. Entonces, ya prácticamente en el túbulo distal, ¿verdad?, hay otro mecanismo que se va a permitir también la excreción de ácidos a través de esta bomba hidrógeno potasio ATPasa, ¿verdad?, que también va a permitir la liberación de los iones hidrógenos. Igual, en lo que es la célula alfa intercalada, se va a generar también esta liberación, pues, también, o disociación del ácido carbónico que se forma, perdón, la vaca la va a metabolizar o la va a separar la anidrasa carbónica tipo 2, ¿verdad?, y liberando también hidrogeniones y también permitiendo la salida a la sangre de lo que es la molécula del bicarbonato, pero intercambiándola por el cloro. Prácticamente ese es el mecanismo de acidificación, ¿verdad?, la acidez titulable y la formación de amonio. Bueno, todos estos mecanismos que nosotros vimos en forma, pues, muy resumida, se pueden realmente medir, ¿verdad?, se puede valorar lo que es la función tubular a través de varias fórmulas, ¿no? La eliminación urinaria de las sustancias se pueden identificar a través de una orina única al azar y prácticamente nosotros tenemos este tipo de fórmulas, la fracción excretada o excreción fraccional, el índice o cociente urinario y el índice de excreción urinario. Estos van a ser útiles porque al final de cuentas, nosotros podemos identificar defectos, ¿verdad?, de la reabsorción a nivel de los diferentes segmentos del túbulo y obviamente esto nos orienta a diferentes tipos de patologías. Así en forma rápida, bueno, los índices urinarios o cocientes se van a expresar en miligramos o mil equivalentes y prácticamente sería la cantidad, pues, de esa sustancia que aparece en la orina en relación con cada miligramo de creatinina filtrada. El más conocido que encontramos, pues, es el índice calcio urinario sobre creatinina urinaria, ¿verdad? Prácticamente podemos nosotros medir cualquier concentración de sustancia en la orina, el ácido úrico, los fosfatos, ¿verdad? Y con una muestra única, por ejemplo, más que nosotros que estamos trabajando con niños, pues, en los lactantes es muy difícil recolectar una orina de 24 horas y, pues, bueno, en una muestra única se puede generar… bueno, podemos sacar todo este tipo de índices urinarios. Entonces, sin la necesidad de la recolección. Entonces, prácticamente, bueno, hay tablas, este, de acuerdo a la edad del niño, ¿verdad? Este, esa eliminación se va a considerar normal. Entonces, aquí les muestro una tabla donde viene cada uno, ¿verdad? El calcio, el magnesio, el ácido úrico, todo lo que podemos medir y que de alguna manera nos puede orientar a diferente tipo de patologías. El citrato, bueno, y otras determinaciones, beta 2, microglobulina, entre otras. La fracción excretada, ¿qué implica, verdad? Expresa el volumen de sangre que queda desprovisto de una sustancia por cada 100 mililitros de filtrado glomerular. Va a valorar el manejo de una sustancia al reaccionar con sus concentraciones urinarias con las versos, pues, las del plasma, ¿verdad? Aquí, prácticamente, esta les pongo la más conocida, el FENA, ¿verdad? La fracción excretada de sodio es la más conocida. Aquí tienen varias fórmulas, igual para que sea de utilidad. Hay residentes y hay estudiantes, ¿verdad? Estas las utilizamos en la práctica clínica. Pero, bueno, prácticamente es la misma fórmula, ¿verdad? Sodio urinario por creatinina plasmática, entre el sodio plasmático por la creatinina urinaria. Lo que me salga, pues, como es un porcentaje, ¿verdad? Por cada 100 mililitros de filtrado glomerular, lo vamos a multiplicar por 100. Entonces, aquí está el ejemplo del FENA, ¿verdad? Decíamos que prácticamente la reabsorción del sodio va a ocurrir en el 99%. Entonces, el FENA o lo que se excreta realmente a través de la orina del sodio va a ser de 1, ¿verdad? 1%, ¿por qué? Porque el resto se va a reabsorber prácticamente a nivel tubular. Nosotros, para identificar la reabsorción hay otra fórmula. Sería 1 menos la fracción excretada de esa sustancia. Entonces, bueno, la utilidad clínica ahorita la vamos a ver en cada una de las patologías que se van a ir viendo a lo largo del día. Pero, bueno, todos estos valores hay diferentes tablas para que ustedes las identifiquen y se apoyen en ellas en la práctica clínica, ¿verdad? Bueno, por último, el índice de excreción urinaria se relaciona a la cantidad eliminada de una sustancia por cada 100 mililitros de filtrado glomerular. Entonces, igual se expresa en miligramos equivalentes de la sustancia por cada 100 mililitros de filtrado glomerular. Esta sería la fórmula, ¿verdad? Esta sería la concentración de la sustancia que queremos medir, la creatinina urinaria y la creatinina plasmática. Bueno, ¿qué traducción tiene todo esto en la clínica? Bueno, pues mucha, ¿verdad? Prácticamente muchas de las tubulopatías se van a identificar. Obviamente, lo más importante siempre es la clínica, ¿verdad? Los datos que tenga el paciente. Sin embargo, pues nosotros podemos apoyarnos tanto por laboratorio como por gabinete para determinar o facilitar el diagnóstico al que queremos llegar. Hay varias patologías, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita les decía yo, de acuerdo a la localización de la alteración específica del túbulo, pues van a haber diferentes enfermedades. Aquí prácticamente estas serían una de las características principales de las tubulopatías que se localizan en túbulo proximal. Y se fijan, aquí nos van a estar diciendo que, por ejemplo, la acidosis tubular renal tipo 2, ¿verdad? Va a estar elevada la… Va a estar, perdón, disminuida la fracción excretada de bicarbonato. La acidosis tubular renal tipo 3 va a estar aumentada. Bueno, cada uno de los síndromes nos van a estar diciendo qué tipo de alteración espero yo, ¿verdad? En la hipourisemia renal, pues va a estar aumentada la fracción excretada de ácido úrico. Todo eso, pues es medible, ¿verdad? Por estas fórmulas nosotros podemos determinar. Respedimos la muestra única de orina y podemos determinar estas fracciones. Igual las que ocurren en el asa de Henle, ¿verdad? De lo que son… Pues en este caso el asa de Henle tiene una participación muy importante por el mecanismo de contracorriente también y lo que es la absorción de sodio, potasio, cloro. Y bueno, ahí van a entrar básicamente los barter, ¿verdad? Los diferentes tipos de barter. Y bueno, igual nosotros podemos medir la fracción excretada de sodio, potasio, cloro y darnos una idea de qué tipo de patología tiene nuestro paciente. Y bueno, ya este… Por último, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Para hacer el ejercicio, si es posible, si tenemos chance, vamos a hacer el ejercicio con los índices urinarios que ahorita vimos. Esta es una niña de 8 años de edad. Tiene como antecedente que es producto de la gesta 2. Fue obtenida por cesárea con un peso de 2 kilos y una talla de 47 centímetros. El APGAR fue de 9. Y bueno, empieza prácticamente desde el nacimiento con su padecimiento, cursando con vómitos posprandiales los tres primeros meses de vida. Entonces, pues acuden en varias ocasiones a diferentes médicos, cambian en múltiples ocasiones las leches, ¿verdad? Comenta la mamá, igual que pasó por todas las leches que existen en el mercado. Y bueno, la niña cursaba además con cuadros de diarrea. Entonces, es vista por un médico pediatra y bueno, la cataloga como alergia a la proteína de la leche. La niña sigue con el cuadro clínico a pesar del cambio de leche. Y bueno, finalmente se hace una endoscopia a los 5 meses de edad en donde van a documentar esofagitis y gastritis. Otra de las situaciones importantes es que la niña a lo largo de todo este tiempo cursa con deterioro de peso y talla. No crece la niña, no sube de peso. Sin embargo, pues también otro de los datos importantes ahí en el tratamiento de esta niña es que la lactaron hasta los 10 meses, ¿verdad? Eso retrasó mucho, pues también lo de la ganancia del peso. Y bueno, ya finalmente entre médicos, alergólogos, gastroenterólogos, es que estuvo visitando la señora, pues llega a la etapa de los dos años. Y ahí refería a la mamá que de alguna manera los vómitos habían disminuido. Sin embargo, continúa prácticamente con la restricción de lo que son los lácteos. A los 10 años de edad, bueno, ya acuden, el pediatra dice, no, pues tiene acidosis tubular renal, tiene datos clínicos de acidosis tubular renal, entonces la mandan con el nefrólogo pediatra y ahí, pues hacen una determinación nada más de CO2 y bueno, le diagnostican acidosis tubular renal a esta niña. Y la continúan, de hecho continúan el tratamiento prácticamente por 6 años. La niña recibe la administración de citratos, en forma progresiva le van aumentando lo que es la dosis del citrato. Sin embargo, pues la niña no tiene un adecuado crecimiento. Primero le dijeron que en un año iban a ver un resultado que iba a crecer y pues clínicamente la niña nunca mostró una mejoría. Ya después acuden a la valoración. Yo la veo ya cuando tiene 8 años de edad y vean el peso que tiene la niña, un peso de 14, 800, pues en el percentil 0, y una talla de 104 centímetros en el percentil 5. O sea, muy pequeñita, casi como una niña de 5 años. Entonces, pues por estos datos queda realmente en una talla baja. Ya clínicamente hacemos el interrogatorio y pues la niña no tiene ni datos de poliuria, tampoco tiene polidipsia. Nunca se deshidrató, a pesar de los eventos de diarrea, de vómitos, en realidad nunca hubo datos de deshidratación. Lo que hicimos es que no había antecedente tampoco de hipocalemia y suspendimos pues el tratamiento de citratos, lo dejamos suspendido y prácticamente 5 semanas después la valoramos ya con los estudios. Pedimos nosotros ya la gasometría completa, porque bueno, la sospecha clínica de acidosis tubular renal era baja, porque pues no había ningún antecedente realmente de poliuria, polidipsia, solo la detención de peso y talla. Había tenido los eventos de diarrea al principio, pero que ya prácticamente para este día estaban controlados, la niña ya no vomitaba, ya había superado realmente la alergia a la proteína de la leche. Y bueno, ya cuando tomamos el estudio, pues llama la atención, ¿verdad? Tiene pH de 7,42, este PSO2 de 33.9 y un bicarbonato de 22.7. Su examen general de onina, aquí muy importante, pues un pH de 5, ¿verdad? Ya ahorita más adelante vamos a ver, pero pues prácticamente la alteración en la acidosis tubular renal distal es la incapacidad para acidificar la orina. Y pues ya esta niña, una vez que quitamos el citrato, pues tiene un pH de 5, que es totalmente ácido, ¿no? Aquí, bueno, están varios índices, ¿verdad? Por si alguien, ahí me ayuda para ir sacando las fracciones excretadas, pero prácticamente, bueno, les dejo aquí, todo hicimos, de todos modos la determinación de bicarbonato, ¿verdad? Había mucha duda ahí con los papás, uno estaba de acuerdo en seguir el tratamiento de la acidosis tubular renal y pues la mamá no, ¿verdad? Entonces, bueno, pedimos todo para bicarbonato porque a ellos les habían comentado, bueno, lo que más se diagnostica esta es la distal, ¿verdad? La acidosis tubular renal distal, pero bueno, hicimos la valoración para determinar también el túbulo proximal, a ver cómo ha estado. Y pues aquí están estos parámetros, ¿verdad? Aquí les pongo yo de todos modos las formulitas para recordarles. Hay otra también determinación que es el volumen por ciento de orina, ¿verdad? Que también nos va a decir de acuerdo a cuánto es lo normal de eliminación de orina o excreción de orina de acuerdo a los 100 mililitros de filtrado glomerular. Entonces, aquí están las fórmulas, ¿no? Creatinina acérica por cien, entre creatinina urinaria. Esto es muy matemático, ¿verdad? Pero realmente es muy útil en la clínica, ¿verdad? En una muestra única pudimos determinar nosotros si realmente tiene poliuria o no la niña. Este índice debe de ser menor de uno, mayor de uno es poliuria, mayor de 1.5, inclusive mayor de 2, se considera una poliuria importante. Entonces, pues sacamos los índices, ¿verdad? Aquí hicimos, por ejemplo, el de calciuria, ¿verdad? Si quieren háganlo por ahí. Dijimos, es el calcio urinario entre la creatinina urinaria, ¿verdad? 10 miligramos entre la creatinina, que es 98, perdón. Y bueno, nos va a dar estos parámetros, ¿no? Cada uno, si quieren copiarlo por ahí para que hagan el ejercicio. Pero algo muy importante, pues fuimos viendo, bueno, hipercalciuria como tal no había, ¿verdad? Si comparamos las tablas, cada uno de los índices urinarios realmente se reportan normal. El magnesio urinario también está normal. El índice de proteínas creatinina en la urina también. Todo esto es a nivel urinario, ¿verdad? Entonces, bueno, sacamos la fracción excretada de bicarbonato. El bicarbonato urinario se reportaba en cero, ¿verdad? Prácticamente ahorita vimos que la reabsorción de… cómo ocurre la reabsorción de bicarbonato en cada uno de los segmentos. Y, pues bueno, realmente no debe de haber bicarbonaturia presente, ¿verdad? Se refiere en la literatura que menos del 3% sería lo normal. Entonces, pues la niña no excreta realmente bicarbonato. Y, bueno, sacamos, si fuera acidosis tubular renal distal, pues para ver el nivel de citraturia, ¿verdad? Cursan con hipocitraturia los niños con acidosis tubular renal. Aquí está cómo podemos sacar los citratos, ¿verdad? También son estas fórmulas. El citrato urinario, cuando viene en miligramos por decilitro, lo dividimos entre los gramos de creatinina, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hicimos nada más fue este, el citrato, que aquí está, esos 111 miligramos por decilitro, lo dividimos entre 0.098 miligramos, perdón, gramos de creatinina, ¿verdad? Nada más la creatinina la convertimos a gramos, ¿verdad? La dividimos entre mil y, bueno, nos quedaría 0.098 gramos de creatinina. Entonces, solo dividimos el citrato, esos 111, entre esos gramos de creatinina y, pues, nos sale este 1.132 miligramos, ¿verdad? Entonces, pues, está realmente normal. Prácticamente en las tablas que ahorita veíamos, el nivel de citraturia esperado para un niño debe de ser mayor de 40 miligramos por gramo de creatinina. Esta niña tiene 1.100, ¿verdad? Entonces, pues, ahí no, ni datos para tubulopatía proximal ni para tubulopatía distal. Sacamos de todos modos, pues, todos los índices, la fracción excretada de potasio, 2.74, ¿verdad? La fracción excretada de ácido úrico, que fue lo que prácticamente se reabsorbe a nivel del tubulo proximal. Y este 6% es normal, la fracción excretada de fosfato, 9.14, que también es normal. Y, bueno, la reabsorción tubular, aquí les ponía la fórmula, ¿verdad? La reabsorción tubular, acuérdense que va a ser la E1 menos la fracción excretada de la sustancia. En este caso, pues, sería el fosfato y también está dentro del parámetro normal. Entonces, pues, se valora totalmente función tubular, tanto distal, que ya teníamos el pH urinario acidificó, y también con la citraturia que está dentro del rango normal. Sacamos el volumen por ciento de orina, ¿verdad? Que sería la creatinina sérica, que es 0.4 por 100, entre la creatinina urinaria, que es 98, y nos va a dar 0.4. Eso realmente tampoco tiene poliuria la niña, ¿no? Que es otro de los datos esperados. Entonces, bueno, este era un ejercicio, no lo hacemos así por falta de tiempo, pero para que tengan igual los parámetros y los hagan ustedes en su casa, ¿no? El ejercicio y vean la utilidad de esto. Realmente, la niña, pues, sus fracciones excretadas o lo que excreta de orina es totalmente normal, su función tubular es totalmente normal. Entonces, pues, se mantiene suspendido realmente el tratamiento, ¿verdad? De citratos, el túbulo está totalmente normal, hacemos el ultrasonido, es normal, se manda audiología, la audición es normal en forma bilateral, nada más encuentran ahí una disfunción tubaria derecha, y, bueno, pues, descartamos realmente con todos estos estudios ácidos tubular renal, tanto distal como proximal. Y, bueno, pues, clínicamente la niña tenía algo de clinodactilia, teletelia, un poco corto el cuello, ¿verdad? No tenía datos francos para Turner, pero por esos antecedentes y por la talla baja, ¿verdad? Prácticamente en el presentil cero y con una talla prácticamente de una niña de 5 años, pedimos valoración por genética, quien nos hizo el cariotipo y, pues, resulta que la niña fue positivo para… Bueno, su cariotipo salió 45X, que fue positivo para síndrome de Turner, ¿verdad? Entonces, pues, les pongo yo el ejemplo porque realmente la función tubular de esta niña es totalmente normal, es medible, ¿verdad? Todo esto y, pues, prácticamente 6 años la niña con el tratamiento y, pues, hasta los 8 años de edad se hace el diagnóstico de síndrome de Turner. Bueno, entonces esto sería todo. Muchas gracias. Tenemos tiempo para 5 minutos de preguntas. ¿Alguien tiene algún comentario? Nada más una pregunta, doctora. Usted pone una cita bibliográfica, Nefrología 2013, 33-3. ¿Ahí se pueden encontrar las tablas que usted presentó? Porque la de las tablas no puso la referencia bibliográfica. Gracias. En lo que le da la cita, estas pláticas las grabamos. Entonces, en un transcurso de tres semanas, máximo un mes, las pueden consultar de nuevo en la página de la Fundación de Ti. Ahí tenemos la biblioteca de todos los cursos, lo cual es muy importante porque, evidentemente, es mucha información. ¿De acuerdo? Adelante. Bueno, así rápidamente de Nefrología al Día, pero hay varias, doctora. Igual, en la de tubulopatías de la Asociación Española de Pediatría, también hay varios capítulos ahí. Este viene de tubulopatías particularmente. Y la otra se llama Nefrología al Día. Hay varios que… Bueno, aquí ya no puse las referencias. Este, inclusive, para artículos de litiasis nos ponen varios de los índices. Pero esta se llama Nefrología al Día. Este lo escribe el doctor Víctor García Nieto y él es el que da los índices que vienen acá. ¿Verdad? ¿La Sociedad Española tiene guías de práctica clínica para acidosis, doctora? Tiene muchas guías la Sociedad Española, pero no sé si tenga de Nefrología. Lo que pasa es que como es una enfermedad tan rara, realmente no hay una guía. Ya se hizo aquí la guía de práctica clínica en México, ya se publicó por fin hace unos meses. Pero en realidad, como es una entidad tan rara, a nivel internacional, pues no hay una guía como tal. Aquí, por la situación que sucede en México del sobrediagnóstico, por petición de la Secretaría de Salud y muchas familias, se hizo la guía de práctica clínica para orientar a los padres, bueno, tanto al médico, al pediatra, al nefrólogo pediatra, para poder hacer el diagnóstico y el abordaje que debe de tener un paciente con sospecha de acidosis tubular renal. Pero en realidad, una guía, propiamente no, o sea, hay varias publicaciones en las que nos orientan cómo ir pidiendo lo que es el anion gap, pidiendo los electroditos urinarios, ¿verdad? Pero guía, así como tal, cuando se hizo la guía de práctica clínica, no encontramos ninguna guía a nivel internacional. Sí, de ese tema lo vamos a ver, tenemos tres casi pláticas, entonces preferiría, si pueden, hacer preguntas de otras… ¿Sí, de lo que…? ¿No? ¿Por ahí había una mano por ahí? ¿No? ¿Ya nos animan? ¿Seguro? De todas maneras, si llega a haber alguna pregunta, pues pueden mandar un correo y contactamos a los doctores, ¿sí? El chiste es que aprovechemos al máximo. Bueno, pues vamos a seguir con la siguiente charla. Gracias.